Buenos días queridas amigas y amigos, como siempre, todos los días de 9 a 10 de la mañana con el mundo mágico de Annabelle. Bueno, hoy vamos a tener temas muy interesantes, los cuales las señoras me han escrito estos días para preguntarme varias cositas. Entre ellas vamos a hablar de una medicina natural que ustedes la tienen en casa, la pueden cultivar en su jardín, la pueden comprar en la plaza, en cualquier lado pueden conseguir. Y vamos a iniciar con nuestros cuadros, hablando un poquito del tema de los cuadros que las señoras me habían comentado, que quieren aprender a hacer un cuadro de country para tenerlo en casa, para el cuarto de la niña o de los niños. Esta vez voy a enfocarme a los niños para los cuadritos. Ellas quieren aprender la técnica de resina, ya mi hijo Jorge Andrés la enseñó acá, pero vamos a repetir la técnica de resina. Vamos a aprender cómo pegar papel regalo o papel de colgadura sobre un cuadro de madera para resinar. Y voy a mostrarles del tema que les estoy hablando. Mira, acá tengo el cuadrito. Este cuadrito lo hicimos ayer a la carrerita para poderlo traer con ustedes, pero miran que quiero explicarles un poquito sobre el tema del cuadrito. Bueno. Este cuadrito lo hicimos anoche, como les dije a la carrera, pero bueno, ahí nos quedó divino. Vea el reflejo de la resina. Yo creo que, perfecto, véalo. Ahí se puede ver el reflejo de la resina. Yo estoy mirando por allí. Bueno. Mira, esto lo hicimos de fondo con papel de colgadura. Cualquier tipo de material se puede resinar. Tenemos la tela, el papel regalo, la pintura normal, fotografía, apliques de lo que ustedes quieran se puede resinar. Incluyendo a veces yo tomo las piedritas o las cositas que se caen de los aretes y con eso los pego y los resino. Bueno, entonces, ¿qué van a tener listo para la clase la otra semana que la van a ver con Jorge? Van a comprar el cuadrito, este, para aprender a pegarlo, a pegarlo, perdón. Y vamos a comprar la madera, que es una madera de nueve, para tenerla lista, para pintarla dentro de la clase. Vamos a hacer todo dentro del programa para que ustedes aprendan realmente qué es lo que yo estoy buscando. Que no tengan necesidad de irse al taller a tomar una clase, sino que lo aprendan por medio de este programa, que es el mundo mágico de Anavel. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el cuadrito, pintura de los colores del papel que ustedes compren. Y vamos a buscar pintura blanca, pintura negra y con eso sacamos los tonos grisáceos. No necesitamos realmente más nada. Los pinceles, necesitamos un pincel redondo, un pincel plano y un pincel redondo pequeñito, tres pinceles. Con tres pinceles hacemos este trabajo. Entonces, amigas, ya saben, pueden ir, si lo tienen fácil cerca a la casa para conseguirlo, pues lo consiguen allá. Y si no, en la carrera 31, 17, 14, en Anavel Country, allí pueden comprar estos materiales para tenerlos listos para trabajar la otra semana, que va a ser uno de nuestros trabajos que nos va a enseñar el maestro Jorge Andrés. Entonces, ahí tienen esta partecita. Ahora nos vamos a la siguiente. Me preguntaban las señoras con qué pegó el encaje. Preguntas, ¿no? Preguntas. Entonces, ¿con qué pegaba el encaje? Ahora, normalmente a mí me encanta trabajar la silicona líquida fría para pegar el encaje porque ella me da espacio para moverlo para donde yo quiera. Entonces, mire, todo esto está pegado con silicona fría. Todas estas corbaticas son con pedacitos de tela que me van quedando por ahí o encajes y esas cositas y las voy pegando. Aquí arriba, igualmente toda la pedrería y todas esas cositas que me van quedando por ahí. Y estas florecitas las vamos armando con papel y las vamos pegando con silicona fría. Entonces, a mí me encanta trabajar la silicona fría. Esta reanda que me preguntaban dónde la consiguen, esa la consiguen en cualquier sitio de cacharrería, sino allí en Anabel Country la pueden conseguir. Esto es a 500 pesos el metro. Esa es tejida, que es lo más de linda, súper gruesa. La utilizamos para las galletas de Navidad el año pasado que nos quedaban espectaculares. Listo. Pregunta de las señoras. Entonces, ya el craquelado y todas esas técnicas las vamos a repetir para que ustedes se vayan a pulir un poquito más. Bueno. Pregunta de las señoras que compran las cenefas lejos y entonces nosotros las enviamos. Ellas me preguntaban con qué se pegaba. Yo siempre les he dicho que con cinta doble faz. Mira, aquí tenemos la cinta doble faz. Cualquiera de esas cintas las pueden conseguir en cualquier ferretería. La ferretería, usted pregunta cinta doble faz, consiga una buena. La blanca no me gusta porque es un muñeco pesado. Se puede soltar. En cambio, esta, a pesar de ser tan delgada, es espectacular. ¿Sí ven? ¿Por qué se llama cinta doble faz? Mírenla. Porque ella suelta la parte de encima. Vamos a ver aquí. Mira. Entonces, la pegamos al muñeco y vamos a hacer lo siguiente. Yo traje aquí armadito. Voy a irme a la pared para que más o menos ustedes se puedan guiar. Traje armadito ya esto. Entonces, voy a tomar, voy a retirar esto. Voy a tomar una pequeña flor y voy a despegarla. Vamos a armarla debajo de este cuadro. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la flor y hacemos una pequeña presión y ya está lista. Ahora vamos a mirar el buhito. Vamos a despegarla y hacemos una pequeña presión y ya está listo. Y eso que está como recién pintadita, ¿no? Ahora vuelvo y tomo otra florecita. Entonces, ustedes van mirando una distancia promedio y van pegando las figuritas. Acá me voy de nuevo con otro buhito. Mírenlo. Lo voy a pegar acá. Una pequeña presión. Y vamos a cerrar con una florecita. Yo me atravieso por acá. Mira. Vamos a cerrar con esta florecita. Mira. Acá. Y para darle vida, vamos a colocar un solecito. Acá lo tenemos. Por acá. Listo. Ya tienen una pequeña cenefa súper fácil de armar. Ustedes toman medida, miran la distancia y listo. Ahí tienen. Bueno, ellas me decían, bueno, Anabel, resulta que no me gustó la cenefa porque la quería en la otra pared. ¿Cómo hago? ¿Voy a dañar la pared cuando despegue las figuras? No. Mira. Ustedes, cuando van a despegar la figura, la toman y hacen lo siguiente. La giran. Mira. La giran y ya. Despegó. Esto lo van levantando, dando vuelta, vuelta. Mira. Le hacen así con el dedito. Y aquí tenemos la cinta doble fácil. Y no dañamos la pared. Así que no hay problema de que piensen que de pronto nos vamos a abrir un apartamento y vamos a abrir solo un año. Entonces, para cambiar la decoración de nuestro bebé, vamos a dañar la pared y vamos a tener... No. Por esto, no hay problema. Así que ahí ya tienen el otro truquito sobre las preguntas que ustedes me hacen. Voy a estar respondiendo preguntas, por ejemplo, un jueves o un viernes. Depende del tiempo que tenga o lo que esté haciendo el proyecto, pero siempre les voy a responder lo que ustedes me mandan. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos acá. Las señoras ayer me dijeron, ay, Anabel, yo bregué muchísimo con los ojitos de la muñequita, de la pollita. Las pestañas no me quedaron como yo quería. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En el Facebook, Anabel Country, van a entrar a álbumes y en álbumes están moldes. En los moldes van a imprimir esas hojas y van a empezar a practicar. Esas hojas ya tienen las figuras y están ojo de cero hasta terminado. Entonces, van a rellenar los ojitos, van a hacer todas las piecitas y van a practicar por donde está la línea dibujada. Mira, estos son ojos que yo tengo pintados en casa, que son las guías para las clases de expresiones. Esto es un curso de expresiones que yo dicto. Entonces, ahí van a encontrar esa guía. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué más te la vemos? Doña Betty, ¿cómo amaneció? Ay, bueno, no importa. La repetición va en la tarde de 3 a 4. Sí, todos los días repiten de 3 a 4. Esta tarde lo miro porque al principio no había señal, pero ya volvió ya. Bueno, ahí vamos a ver. Listo, no hay problema. Cuéntenos, doña Betty. ¿Hizo la gallinita? Ahí la estoy terminando. Ah, pues, mira que la lleva el sábado terminadita, ¿no? Yo ya sé. Sí, usted es una mujer muy ocupada, pero bueno, ahí sacamos tiempo para todo. Oigan, muy lindo lo de lanzarlo, ¿yo? Gracias, doña Betty. Lo tiene a la orden. Muchas gracias. Bueno, un feliz día, doña Betty. Para saludarla y para felicitarla de nuevo, como siempre, y que Dios me la bendiga. Amén. Y ahí estamos mirando. Igualmente, doña Betty, Dios multiplique sus bendiciones. Un abracito como siempre. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Dios la acompaña. Amén. Bueno, como les decía, voy a enceresarme acá para poder explicar. Acá van a encontrar en el Facebook las figuritas así, de cero. Entonces, ustedes van a empezar a rellenarlas y van haciéndolos terminados. Hay como 5 pasos en las páginas que tengo allí para que ustedes las impriman, como 5 pasos para que ustedes las hagan de cero. Van a aprender a hacer toda esta cantidad de ojitos. Están de cero allí para que aprendan a hacerlos. Si a ustedes les queda difícil imprimirlos o no tienen fotocopiadora color, entonces vayan al taller que allí Andresito les vende las copias. No son costosas, la verdad, les sale muy económico. Váyanse con 10 mil pesitos y se llevan todas. Así que ahí tienen. Ahora otro paso, las boquitas. Vamos a aprender a hacer boquitas porque vamos a trabajar muñecas dentro del programa. Entonces, muy importante que vayamos dando pasos sobre las boquitas. Mira, aquí las tengo. Estos tipos de boquita. ¿Sí ven? Son los de muñecos. Ahora otra. Nos vamos a hacer unas muñecas que son princesas y todas esas cositas. Muy importante, mira los pasos de la nariz. Paso a paso tenemos la naricita. Entonces, todo esto ustedes van a publicar. Claro que voy a enseñar aquí también porque ustedes ya dirán, pero sí, pero no nos van a enseñar, no nos van a dar truquitos. Por supuesto, vamos a tener una clase de solo expresiones. Hasta que terminemos lo que es naricita, ojito, boquita. Y mira, estas son las muñecas princesas que son las que todo el mundo les encanta pintar. Aquí vamos a aprender a hacer sombras para dar realce a la mirada de las muñecas. ¿Recuerdan? Miren, ahí. Perfecto. ¿Sí vieron? Las sombras que tienen cada piecita para dar realce a la muñeca. Ahí tienen. Todo esto lo vamos a aprender a hacer dentro del programa, pero recuerden ir por las copias o imprimir las copias para que ustedes vayan teniendo una guía de cómo ir haciendo las cositas. Así que, mis niñas, hacer ojitos expresivos de todo un poquito. Ahí tienen. Mira. Esta partecita. Bueno, ahí ya les dejé con un pequeño toquecito de todo lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, no olviden, es importante tener las copias para que cuando empecemos a trabajar ustedes empiecen a rellenar, porque yo voy a traer las copias y vamos a hacer de cero acá. ¿Listo? Bueno, yo tengo un pequeño truco que el sábado cuando vayan les voy a enseñar cómo aprender a pintar los ojos sin necesidad de que se vayan a estresar. Entonces, allí les tengo una pieza que es un acetato muy delgadito que se monta sobre los ojitos y se practica. Y borran las veces que quieran. Allí yo les explico, no tienen problema, pero también la voy a explicar aquí dentro del programa. El sábado estoy disponible para ustedes todo el día porque decidí dedicar el día como para que empecemos de cero y las preguntas que tengan las vamos a estar respondiendo allí. Bueno, ahí nos vamos. Dijo, regreso a mi puesto muy juiciosa. Vamos a dejar acá esto. Y ahora nos vamos a la siguiente parte. Las señoras están enamoradas, enamoradas de estos delantales. Mírenlos. Lindos, ¿verdad? Son preciosos ellos. Y miren la parte de atrás. Que ahora nos muestra cómo va la parte de atrás. Mira cómo va. Con un botoncito y ya. ¿Vieron? No lleva cordón o otros llevan cordoncito. Esto en la cocina, nuestros esposos nos van a echar la miradita. Recuerden que así estemos en la cocina, tenemos que estar sexy, divinas, para cuando ellos lleguen. Mmm, qué linda está nuestra esposa. Mmm, qué rica comida está haciendo. Entonces, siempre estar bonitas. Es una parte muy importante para nosotros. Que cuando ellos lleguen nos encuentren bonitas. Siempre estar bien peinaditas. Un pequeño toque en nuestra carita. Y un delantal tan lindo como este. Imagínense ustedes. Bueno, entonces, ahora nos vamos. ¿Cómo hacemos un delantal? Yo vivo en, ¿cómo es? Socorro Santander. ¿Cómo hago para hacer un delantal de esos? Yo tengo un delantal normal, común y corriente en la cocina. ¿Cómo hago para sacarlo? Porque no tengo la facilidad de ir allí. O todos los pueblitos que me escribieron. Zapatoca. Un saludito para ellos de Zapatoca. Voy a visitarlos muy pronto. Me dijeron que Zapatoca se ha vuelto muy turístico. Bueno, ¿quién quita? Un fin de semana nos vamos con nuestros hijos y los visitamos. Por ahí ya tenemos varias invitaciones y casitas a donde llegar. Bueno, ahora nos vamos acá. Bueno. Aquí tenemos nuestros delantales que he hecho. Estos los hemos estado haciendo con estercita. Los diseños son de nosotros. Míralos. Los dibujamos, le sacamos piezas. Este ya lo había traído al programa. ¿Sí vieron? También le coloqué botón. Míralo. Acá tiene. Botones de lo que ustedes tengan. Mire, que no me alcanzaron los botones negros y que entonces quiero ponerle otro botón. Por supuesto. Que este botón era de botón infantil, no importa. Se lo pego y mire cómo se ve lindo. Así que ahí tienen. Estos son reandas o se sacan de la misma tela a sesgo y con eso se cierra. Me preguntaba la señora, ¿va montada la tela? No. Mire. Simplemente la doblé y le pasé una costura y parece que la tela fuera montada. Así que no van a desperdiciar tela. ¿Sí ven? No tienen que tener un montón de tela ni nada. Y aquí, muy fácil. Mire, me dijeron, ¿las piezas van metidas debajo? No. Queridas modistas. Solamente van el pliegue. Y mire debajo cómo va. ¿Sí ven? Súper fácil de hacer. No tiene ningún complique. Que no tienen que ponerse a hacerle cortes, que no tienen que hacer tantas costuras por un lado o por el otro. Mírenla. Simplemente van las piezas montadas. Y eso es todo. Sacamos, montamos, cosemos y ya. ¿Cómo la cosemos? Mire, por la parte de debajo, la cosemos y la volteamos. Ahí yo creo que la alcanzan a ver. Sí. Mire, la cosemos y luego se voltea. ¿Sí ven? Entonces, al voltearlo, no se ve costura. Y parece que fuera la pieza separada. Y no, resulta que no. Entonces, ahí tienen este. Este otro, que ayer lo traje y estaban todas enamoradas. Míralo. Ahí lo tienen. Es el mismo molde. No tiene ningún molde diferente. Solamente cambié telas, cambié apliques. Y como no tenía un encaje, que tenía que ser un encaje de crochet. No, mire, simplemente le pegué un encaje común y corriente. ¿Sí ven? Ahí lo tienen. Le saqué una tirita y la surcí. La fui surciendo, surciendo y ese fue el montaje. Mira. ¿Sí ven? Mira, simplemente pegué el negro y sobre el negro coloqué la tirita ya surcidita. Surcidita es lo que ustedes llaman roscad, algo así. Para mí es surcidita porque tengo ahí mis propias palabras, como dicen. Y le coloqué el encajito. Miren. ¿Sí ven? Entonces, ahí tienen. Digo, hola señora, yo tengo un delantal común y corriente, plástico, pero me encantaría hacer un delantal de eso. Yo tengo mi maquinita, todas esas antiguas. Quiero coser. Claro que sí. Y les voy a explicar cómo sacar del delantal antiguo este delantal. Listo. Ahí vamos. Y aquí está el típico delantal que tengo en la cocina. No se van a reír porque es con el que trabajo en pintura. Mírenlo. Está un poquito manchadito, pero bueno. Entonces, todas tenemos este delantal. Todas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enseñar cómo sacarlo. Bueno, yo por aquí voy a retirar esto para que no se estorbe. Y nuestro cuadrito para tener suficiente espacio. Entonces, por acá tengo y lo voy a retirar. Ahora nos vamos con la cartulina. Acá está nuestra cartulina. Recuerden que les dije alistar lapicitos. Como siempre, tengan lápiz y cartulina a la mano. Entonces, mira qué vamos a hacer. Los pongo acá atrás. Voy a tomar la cartulina que todos tenemos allá. Cartulina, papel periódico, lo que tengan. Con eso trabajamos. Vamos a colocar nuestro delantal común y corriente aquí dentro de la cartulina. Mira, nos va a quedar ahí. Y yo tengo mis marcadores por aquí abajo. Lo vamos a marcar. Dejamos un espacio. Nos tomamos el contorno de cintura. Si nuestra cintura da 80, 90, sacamos ese contorno. Entonces, ya sabemos que es 90. ¿Por qué le digo 90? Porque esta va a ir abotonada. Si ustedes no lo quieren abotonado, lo quieren con cordón de aquí, entonces no es tan necesario tomar el contorno de cintura. Pero para mí sí, me gusta tomarlo. Vamos a mirar y dejamos más o menos una cuarta y cuatro dedos. Miren, casi que tengo ojímetro. Entonces, vamos a dejar ese espacio. Vamos a marcar nuestro delantal. Este va el largo ahí. Perfecto. Entonces, ustedes toman y marcan. Vamos a trabajar este lado porque ese lo doblamos. Marcan el delantal. Listo. Ya, lo tenemos. Ahora, ya teniendo marcado mi delantal, voy a levantarlo. Marque un solo contorno, ¿vieron? Míralo ahí. Un solo ladito porque ese lo vamos a doblar a la mitad. Esta sería nuestra mitad, ¿vieron? Que es esta parte. Ya ustedes pulimos. Vamos a sacar menos porque normalmente son cuatro dedos. Porque, mire, esos son los que van en la parte de nuestro busto. Yo voy a hacer la seña aquí. Cuatro dedos. Míralo. ¿Sí vieron? Esos cuatro dedos son los que dan el contorno del busto. O sea, estos son los que voy a marcar acá. Acá. Ya tengo acá. Listo. Ahora, tengo mi delantal y voy a hacer lo siguiente. Este sale derecho. Acá. ¿Listo? De ahí, voy a empezar a subir así. Listo. Listo. Eso es lo que da este vuelo. ¿Vieron? Este vuelito es eso. Esa es la parte. Ya tenemos el vuelo. Ahora me voy acá. Voy a bajar del delantal normal que tienen cuatro deditos. Y lo pongo ahí. ¿Vieron? Y entonces, de esos cuatro deditos, voy a dibujar la mitad de un corazón. Mírenlo. Ahí lo tiene. Esta parte. Y de ahí, de ese corazón, voy a subir haciendo esto. Que es esta parte redonda de la parte larga, si ustedes la quieren. Si no, simplemente dibujan el corazón completo y bajan así. Ya tenemos. Listo. Esta sería la parte del pecho. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Sencillito. Vamos a doblar. Doblamos por acá que nos dé. Normalmente es la mitad de la cartulina. Porque aquí ya me fui muy allá. Listo. Ya miramos que ya tenemos el contorno. Entonces, como yo salí con la línea recta, me va a quedar más hacia arriba. Si yo la quiero más hacia abajo, que me quede escotadita como esta, entro un poco más. Pero voy a cortarla así para que ustedes más o menos vean. Voy a buscar mis tijeras de papel porque no me gusta tomar las mismas tijeras de papel. Acá. Entonces, empiezo. Entonces, empiezo. Aquí ya está. ¿Listo? Empiezo bajando, cortando las dos. Llego acá y doy la curva. Bueno, esta curva la hice pronunciada. Listo. Ya tengo esto acá. Ahora me voy acá. Listo. Quiero la entradita del corazón. Un poco entonces simplemente marcamos. Se me va a dar. Y aquí tenemos la entrada. Ya ustedes deciden qué tanto la hacen. Qué tan puntudo quieren el corazón. Ya es decisión de cada cuatro. Solamente un lado va a ser nuestra guía. Pero yo quise hacerlo así para que ustedes vieran. Mira. Ya ustedes miran si lo quieren puntudito o no. Yo normalmente hago esto. Después de que lo he cortado, todos estos truquitos los vamos haciendo en casa. Le bajo un poco semi ovalado el corazoncito. Y entro semicurva. ¿Sí vieron? Ya después de que he hecho esa semicurva, hago el corte. Ahora sí, ya me quedó como lo tenemos. ¿Sí vieron? Ahí está el molde. Ya que ustedes, por ejemplo, normalmente nosotros a veces somos un poquito más grandecitas de busto o más pequeñas. Entonces, de acuerdo, hacemos la pronunciación para que nos dé el volumen. Ya cada cual decide. Las personas que tienen el busto grandecito, si queremos disimularlo, simplemente lo hacemos bien alto. Y si queremos estar más hechos, le hacemos una pequeña pronunciación más grandecita. Ya cada cual decide. Bueno, aquí es donde va la otra parte. Entonces, ¿qué quieren hacer? Si quieren hacerlo como este, simplemente dividen las partes. Separan acá, esta parte, la dividen a la mitad igual aquí. Ya cada cual decide lo que quiere hacer. ¿Qué quieren hacerle? Si quieren hacerle un sesguito, simplemente cogen y le montan la reanda o como ustedes la llaman sesgo sobre ella para disimular el sesguito. Si ve que no es separada la tela, la hice sobre el delantal, entonces no tienen problema. O que quieren colocarle este pedacito. Entonces, dibujan dentro del delantal el pedacito y hacen el corte y lo montan y lo cosen sobre el delantal. Ya listo. Y ya le colocan los encajes que ustedes quieran, le hacen las cositas que ustedes quieran, las corbatas que ustedes quieran. Pero es muy fácil sacarlo del mismo delantal. Así que ustedes no tienen que correr a mi casa a buscar el molde. Lo hacen de esa manera. Ahí tienen. ¿Listo? Nos vamos a esa partecita. Aquí está nuestro molde. Resulta que de pronto las que están acá en Bucaramanga quieren ir por el molde, pueden ir allí y lo calcan. No hay problema. También lo tengo separadito. Así que ya tenemos listos nuestros delantales y manos a la obra, queridas amigas, para tener nuestro delantal en la casa. Estos mismos delantales nos sirven en molde para el delantal de Halloween, para el delantal navideño, para el Día del Amor y la Amistad, para San Valentín. Simplemente le cambiamos las decoraciones, le ponemos un corazón, una moña así toda sexy. Ya saben, creatividad de cada cual. Ahí tienen. Listo nuestro delantal. Voy a estar dictando clases. Yo me imagino que muchas de ustedes, señoras, que tenemos tiempito, vamos a querer hacer el delantal dentro del programa, dentro del taller. Allí vamos a estar con nuestras clases. En la carrera 31, número 17, 14. Ya saben, barrio San Alonso y los teléfonos 694-3067 o 310-86-98-323. Bueno, ahora nos vamos con las señoras de México que nos ven por nuestra línea, se me olvidó ahorita, bueno, en vivo, por internet. Ellas ayer estuvieron viendo, estaban súper felices. Me escribieron en el Facebook a Nabel Contri unos comentarios hermosísimos. Un abrazo para todo nuestro México, que ahí hay muchísimas de ustedes que nos ven en el DF. ¿Cómo es la...? Ay, se me olvidó ahorita el nombre del pueblito, pero ya me acordaré. Me dijeron, bueno, Nabel, nosotros queremos hacer muñecos de tela. Tenemos moldes navideños, pero no tenemos moldes de muñecos de tela de los que usted hace. Les dije, sencillo, vamos a tomar los moldes de Navidad y vamos a convertirlos en muñecos tradicionales. ¿Cómo se hace? Esta muñeca que la hicimos el año pasado, ah, la puse al revés. La hicimos el año pasado muchísimas veces. La hicimos en Papá Noel, muñeco de nieve, la hicimos en... ¿qué fue el otro que la hicimos, Jorge? Papá Noel, muñeco de nieve, renito. Bueno, se me inventé un montón de muñecos ahí y sacamos con el mismo molde. Entonces, ¿qué van a hacer, señoras? Ustedes van a tomar el mismo molde y lo vamos a cortar en color piel. No tienen que cambiar nada, color piel toda. Y ahí le vamos a tomar las medidas y vamos a hacer el vestido. ¿Bien? Es todo. Los mismos moldes que ustedes tengan de Navidad nos sirven para hacer muñecos tradicionales. Las conejas, simplemente le cambiamos el vestido. Es todo lo que tenemos que hacer. Y ya no le ponemos moñas navideñas, sino moñitas tradicionales, común y corrientes. O sea que cualquier molde que tengan ahí les va a servir para hacer muñecas tradicionales. No se preocupen que no necesita correr a buscar moldes. O cualquier molde tradicional lo podemos convertir en muñequitos navideños. Estos son los muñequitos que a mí me encantan. Estos moldes yo se los regalé a ustedes. Están en la página El Mundo Mágico de Anabel y Anabel Contri. Estos muñecos son los que más nos gustan hacer a todas nosotras. Aquí los moldes están de esta manera. ¿Vieron? Ustedes lo imprimen y si lo quieren grande, pues lo mandan a ampliar. O si lo quieren pequeño, pues lo disminuyen y ya. Estos pequeñitos se hacen para recordatorios. Son espectaculares. Yo hice una vez, simplemente se les coloca un pañalito y una moñita y un mechoncito. Y quedan espectaculares para darle recordatorios de Baby Shower. La gente se fue súper feliz en ese evento que hicimos. La señora nos mandó a hacer las muñecas y todo el mundo tenía que ver con su muñeco miniatura. Así que este es otro molde que lo van a encontrar allí en la página. Yo comparto muchísimos moldes, mis señoras. Simplemente entran al Facebook Anabel Contri y los imprimen y ya. Preguntas fueron estas. Este molde es muy lindo, ¿verdad? Es la muñeca y el muñeco. También lo tenemos en Anabel Contri. Todas estas son preguntas que ustedes me estaban haciendo. Mírela. La duendecilla. Espectacular, ¿verdad? Esta muñeca la hicimos el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado yo estuve por fuera y pues no hicimos programa y no la aprendieron a hacer. Pero la vamos a enseñar dentro del programa. Claro que sí, porque ustedes están pidiendo muñecas, 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 muñecas. Las vamos a trabajar acá. Muchas de ellas. Entonces, como bien pueden apreciar, la mano tiene formitas, pero hay unas que tienen más expresión que estas. Así que, mire, por allá, mira. Ah, se me dobló. Bueno, ahí tiene formita, huequito, naricita, orejita. Es una pequeña duendecilla, mire. Entonces, esto lo vamos a aprender a hacer dentro del programa, incluyendo las flores, las orejas, el cabello y todo. Entonces, ahí viene. Los bebés. Ay, señora Anabel, ustedes son los bebés que tenían las fotos del Facebook que no sé qué. Claro. Estos son los bebés. Míralo. Este bebé. También los regalé. Tienen los moldes. Ya ustedes imprimieron los moldes. Ya los deben tener allí listos para trabajar. Entonces, simplemente vamos a aportarlos porque vamos a empezar a trabajar con ellos. ¿Cómo van a encontrar los moldes? Míralos. Así los van a encontrar. ¿Vieron? Así van a encontrar los moldes, los van a imprimir. Y ese es el tamaño real. Normalmente los trato de escanear con el tamaño real para que ustedes tengan cómo trabajar realmente. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para enseñarles a ustedes, para compartir con ustedes. Como ustedes saben, Anabel no es nada egoísta, no se reserva secreticos ni nada. Los comparte siempre con ustedes. Así que ahí vamos. Entonces, mira, este, un Papá Noel, ¿vieron? Este me lo regaló una amiga. Este Papá Noel lo podemos hacer en muñeco tradicional. ¿Qué hacemos? Simplemente no le colocamos barbas, le hacemos la ropa con tela común y corriente. En lugar de renitos abajo le colocamos una cara de muñequitos y ya. Y aquí, en lugar del renito, la cosita, le podemos colocar un perrito. Y listo. Los moldes son exactamente los mismos moldes. O sea, no se compliquen la vida. Todos los moldes nos sirven para hacer lo que queramos. Simplemente le cambiamos la tela, no le colocamos barbas y le hacemos expresiones de niño. Y eso es todo. Así que ahí tiene. Nosotros vamos a trabajar esta muñeca dentro del programa de hoy. Vamos a empezarla. Les traje los moldes, pero también vamos a aprender a hacerla de cero. También tengo los moldes en el Facebook. Bueno, pero antes nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Nos vamos, que no me he olvidado, ustedes todas, Anabel, qué pasó con los remedios naturales, nos han servido muchísimo. Mira que el otro día nos diste el secreto de los dientes y tenemos los dientes lindos, nos hemos limpiado los codos, ya no los tenemos negros. La axila ya la tenemos limpiecita y así sucesivamente. Todo eso lo hicimos con bicarbonato, simplemente con eso. Les voy a repetir la receta porque resulta que he descubierto que el bicarbonato tiene cantidad de propiedades. Pero hoy no, en la próxima. Hoy vamos a hablar de tomillo. Yo había cortado unas ramitas porque yo tengo tomillo allá en el jardín. Había cortado unas pequeñas ramitas. Míralas. El tomillo. El tomillo, además de ser un pequeño sazonador para nuestras comidas, que le da un toque exquisito a nuestra comida, nuestras sopas de verduras, todas aquellas cosas que a mí me encantan. Me encanta. También me encanta el té de tomillo. Miren lo que cura toda esta ramita, que es lo más insignificante y prende en cualquier jardín. Ahí les voy a pasar una pequeña imagen de lo que puede servir nuestro pequeño tomillo y lo que puede curar. Pero curar de verdad no es broma. Dijo, oh, 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 se nos quedó la imagen por allá. Bueno, normalmente dicen esto es un milagro. Nosotros tenemos el tomillo y podemos curar. Vértigo, fibromas, perdón. Ahí lo tenemos. Tiroides, astritis, fatiga crónica y mucho más. Entonces ahí lo paso para que lo compartan ustedes. Miren tan fácil que es prepararlo. Súper fácil. Una de las cosas que tenemos que tener, importante recortar, es que nosotros no podemos hervir el tomillo. Simplemente hervimos el agua, le agregamos la ramita y ahí es donde vamos a dejar haciendo la aromática. Hay aromáticas que no se pueden hervir. ¿Por qué? En el momento que usted deja hervir la ramita, pierde las propiedades porque ya no es sangrado. Lo que llamaba mi abuela, vamos a hacer una aromática sangrado, que es que cogía y hervía el agua, la ponía en la taza y metía la hojita y la tapaba. Eso es sangrado. Entonces ahí tiene todas las propiedades. Porque al momento en que se cocina, pierde la mayoría de las propiedades. Hay aromáticas que sí se pueden cocinar, no tiene problema. Pero la mayoría simplemente se coge, se hierve el agua, se mete la ramita dentro del pocillo y ya. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. La pueden endulzar si a ustedes no les gusta como a mí, porque a mí me encanta el dulce. Yo no puedo dejarlo, como dicen por ahí, gracias a Dios no tengo problemas. La endulzo normalmente con miel de abejas o panela. Cualquiera de esas dos cositas la pueden endulzar. Miren que queda con un sabor exquisito. No utilizar azúcar. A mí no me gusta el azúcar. ¿Por qué? Porque corta las propiedades de las aromáticas. Y si ya ustedes están acostumbrados a tomar la aromática sin azúcar, o sea, sin dulce, no tienen problemas. Mucho más fácil porque dicen que es más saludable. Claro que sí. Bueno, ustedes saben que yo consumo todas estas aromáticas, mis jugos verdes, para la piel, para el cabello. Yo todo aquello me encanta prepararlo así. Bueno, pues mira que yo ya tengo mis añitos. Un 4-4, voy a cumplir 44 años y dicen que no tengo las pata de gallinas. Claro, yo me cuido muchísimo con las aromáticas y los emplastes, o sea, hacer mergulges naturales que los voy a enseñar a hacer para que ustedes los hagan. Y mire, esa parte no tengamos pata de gallina. Claro que cuando nos reímos nos van a salir. Pero solamente la sonrisa, ya después usted normal no tiene pata de gallinas. Para nuestras curvitas, para mantener la piel limpia, para todas esas cositas vamos a tener. O cuando nosotros vamos entrando en años, nos van saliendo pecas en las manos. Todo aquello lo vamos a enseñar a limpiar acá dentro del programa. Vamos a tener 10 minuticos de solo remedios naturales. Todos los días voy a estar pendiente. ¿Cómo van a hacer ustedes? Estas copias las voy a subir al Facebook para que las impriman. O los que no tienen para imprimir, vayan al negocio y allí sacan la copia con Jorge Andrés, le pagan lo de la hojita y ya. ¿Listo? Entonces ahí tienen mis queridas amigas, vamos a trabajar con los remedios naturales todos los días. ¿Listo? ¿Qué día tan bueno el día de hoy? Hemos aprendido una cantidad de cosas, truquitos y muchas cosas más que vamos a aprender. Bien, ahora nos vamos a nuestra muñeca hermosa. Nos va a quedar lindísima y la vamos a hacer dentro del programa todita, todita. Y voy a iniciar de cero. Entonces, acá tengo dos tamaños de muñecas, porque hay señoras que son felices cosiendo a mano y hacen las muñecas a mano, todas. Como ya les dije, yo pego con alfileres para que no se me pierdan las piecitas, ¿vieron? Aquí está pequeñita. Ya tengo esa parte. La tengo en dos tamaños. Y aquí está grande. Entonces, mira. Hay señoras que me dicen, ah, ¿cómo hago para que la muñeca me quede así? Con la manita así o quede así la muñequita. Tienen dos opciones. Hacerle una pequeña costura o sacar el molde de esta manera. ¿Vieron? Súper fácil. Entonces, sacan uno torcito, otro derecho. Ahí lo tienen. De esa manera pueden sacar los moldes. Los pies. Mira. Si quieren el pie doblado, simplemente sacan el molde curvo, como el del brazo. O si lo quieren derechito, así. Ah, que la muñeca no se me sientan. Hoy vamos a aprender cómo hacer una muñeca que se siente. Es un corte insignificante, pero que hace maravilla. Se sienta, se para, se arrodilla, se de todo. Ahí vamos a preparar. Mira el molde, como tiene que quedar para ensamblar la pierna y pueda moverla para adelante, para atrás. ¿Vieron? Este es el molde que vamos a ensamblar. Ahí está. Entonces, tenemos listo esta parte. Cuando ya tengamos la muñeca, vamos a aprender a hacerle la ropa. Muchas de ustedes, ay, no tengo los moldes de la ropa, tal cosa. Vamos a aprender cómo tomarle las medidas a la muñeca para sacar un molde súper fácil. Ahí tiene esa partecita. Por acá, no veo la plantilla, pero vamos a sacar la plantilla del zapatito. Ah, mire, acá está. Es la misma plantilla. La tenemos acá. Pero vamos a iniciar. Voy a correr todo por acá y por acá. Recuerden que estos cursos... Ay, se me cayó la cartulina. Estos cursos los pueden hacer en Anabel Country, en la carrera 31, 17, 14, Barrio San Alonso. Y se pueden comunicar por nuestro WhatsApp, 310-86-98-323. Ahí tienen. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta para sacar los cuerpos? Recuerda que yo siempre manejo las manos. Mira, una mano completa. ¿Vieron? Eso es lo que ocupa el cuerpecito. Mira, taran, taran, mi mano completita. Siempre vamos a manejar las manos en todo. Entonces, por acá nos vamos. Mi lapicero. Vamos a tomar la manito y la vamos a marcar. Churrún, churrún. Ahí ya la tenemos. Mira lo que yo siempre digo. El ancho del cuerpo es la mano cerrada. ¿Vieron? Perdón, voy a voltearlo para que lo puedan apreciar. El ancho del cuerpo siempre es la mano cerrada. Entonces, vamos a colocar aquí y vamos a marcar. Ya ahí vamos jugando con las curvas. Entonces, aquí el ancho de la parte de entrepierna son dos dedos. Dos dedos. ¿Vieron? Esos son los que vamos a marcar aquí. Dos dedos. Listo. Ahora, aquí vamos a hacer esto. Se me abierta la manita. ¿Recuerdan? Siempre les digo, se me abierta. La vamos a colocar aquí. Se me abierta. Que va a ser la mitad. Mírenlo. Entonces, ahora nos vamos. Aquí. Ya tenemos esta parte. Vamos a dibujar la curvita. Normalmente, la curvita de la entrepierna va a ser tres dedos. ¿Listo? Entonces, hacemos. Yo la marco, pero recuerdan que después la doblamos para sacar que nos queden partes iguales. Porque hay veces que en una pronunciamos más la línea y en otra menos. Aquí ya tengo la parte del cuello. Entonces, vamos a tomar tres deditos para bajar. Porque esta muñeca tiene cuello. Bueno, entonces, aquí son los tres deditos. Miren. O sea, yo quise traer el molde hecho para que ustedes aprecien que son las mismas medidas que vamos a tomar. Las señoras preguntaban, Anabel, ¿seguro, seguro que es el molde de esas medidas? Porque es que es increíble que hagamos moldes con los dedos. Les dije, sí, en la misma medida. Entonces, miren. Vamos a marcarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Esta partecita le vamos a dar una semicurva y la sacamos así. ¿Vieron? Vamos a bajar otro poquito y ya. Ahora, esto es lo que hacemos así. Si la queremos gordita, le sacamos semicurva. Si la queremos más plana, simplemente pasamos la línea derecha. Tienen las dos opciones. Panzoncita o más delgadita. Ya ustedes deciden qué hacen. Y eso es todo. Entonces, ahora simplemente cogemos y remarcamos y hacemos nuestro molde. Y ahí está. Este mismo molde es el del bebé. Recuerden, el bebé que les acabé de mostrar es el mismo molde. ¿Qué hacemos con el molde? Lo recortamos normal, común y corriente, como ustedes ya saben. Mire la pierna. La pierna, esta es una muñeca similar a la mafalda. Lleva un poquito más de larga la pierna que el cuerpo, miren. La diferencia es el talón. Pero realmente esta es la medida de la pierna. Ya le sacamos el zapato luego. Como siempre, tomamos parral acá, acá. Y hacemos una pequeña marca acá, que son los deditos, los tres deditos. Mírenlo acá. Y tenemos el marque acá. Y entonces nos vamos al zapato. El zapato son tres deditos. Tres deditos para el zapato. ¿Vieron? El ancho del zapato son cuatro deditos semiabiertos. Ancho del zapato, cuatro deditos semiabiertos. ¿Listo? Ya tenemos marcados los puntos, que llaman puntos de apoyo. Entonces vamos a sacar la curva. Si queremos la pierna gorda, pues la hacemos más gordita. Ya es cuestión de ustedes. Aquí es donde da la pequeña curva, que sería lo que imitaría la curva de la pierna. Aquí vamos a hacer el gemelo, que llaman ustedes. Ya depende qué tan gorda quieren la piernita. Si la quieren planita, pues la sacan común y corriente. Aquí sacamos una pequeña rodillita, bajamos. Y aquí hacemos esto. Curvita y bajamos. Ya teniendo esto, damos un pequeño salóncito aquí, que son los dedos que marcamos aquí. Y ya damos la curvita aquí. Y bajamos. Mira, ya tenemos nuestra pierna de la muñeca. Ya la deciden si la quieren gordita, flaca, dependiendo. Yo la voy a hacer un poquito esbelta. Así como las piernas de mi sobrina Angélica. Exactas, digo. Bueno. Ahora nos vamos a la cabeza. Ella es mafalda, es una muñequita cabezoncita. Entonces simplemente tomamos la referencia del cuerpo, miren. ¿Sí vieron? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la mano semiabierta y vamos a ponerla aquí o aquí, donde ustedes quieran. Ya ustedes toman la decisión. Y la parte de la cara va a ser la manita semiabierta, porque ella es caroncita. Entonces, aquí tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la cachetona. Me vine muy acá, no importa. Entonces, vamos a hacer la parte de abajo y le hacemos un pequeño cachet. ¿Listo? Ahora, esta parte de referencia es la que vamos a hacer así. Lista. La muñequita. ¿Vieron? Estoy sacando la más grandecita aquí. Y esta es más pequeña. Entonces, ya tenemos la carita de la muñequita, la boquita, que es la que vamos a dibujar aquí. Todo esto lo vamos a dibujar aquí. Acá. Y le hacemos las pequeñas pestañitas, pestañitas, pestañitas. Ya. Ustedes miran qué le quieren hacer. Esta es la guía para tener listo, porque vamos a pintar los ojitos acá. Entonces, tenemos cuerpo, piernas, cabeza y nos vamos a la plantilla. La plantilla es muy fácil. Ustedes toman y miden la parte del pie. A mí me da esto. Entonces, me voy y lo hago aquí. Aquí. Recuerden que la plantilla la pueden hacer solo por un lado, después la doblan y ella nos sale exactamente para la parte de debajo del pie. Miren acá. Ella, cuando ustedes hacen el corte, ustedes la miden de aquí a aquí. Y ella nos tiene que dar esa pieza, quiere decir que nos va a encajar. Miden esta parte, dan la vuelta y aquí. ¿Vieron? Esa es la guía para ustedes marcar la plantilla de cualquier muñeco. Entonces, ahí vamos. Le damos la curvita aquí, dependiendo qué tan grande, si la queremos patoncita, le damos la curvita aquí y hacemos, normalmente hacemos esto. Y ya, la doblamos a la mitad y ahí nos va a salir perfecta la plantilla. Siempre la doblo a la mitad porque hay veces que hacemos unas curvas diferentes a un lado y al otro diferente. Entonces, esto ahorita vamos a ver y verá cómo nos encaja perfecto porque hicimos la medida de nuestros dedos. Entonces, va a encajar perfecto. La curva es una semicurva que no se salga más de dos dedos y verá que les va a encajar. Si se salen más de dos deditos, ya nos va a ser desproporcionado porque es la guía de nuestro pie. Entonces, ya tenemos piernas, cuerpo, carita, zapato. Entonces, nos vamos al brazo. Mira, el brazo siempre es la medida del cuerpo dejando una pequeña porción. Normalmente, cuando nosotros nos paramos, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Sale desde el hombro. Miren, cuando yo me paro y estiro mi brazo, viene dando un poquito más abajo de las pompis. Entonces, esa es la guía. La guía del cuerpo completo desde el hombro hasta aquí. Ustedes miden y esa es la medida de sus muñecos. Recuerden que los muñecos son como nosotros, proporcionales el cuerpo. Entonces, vamos a tener en cuenta esos detalles. Un poquito más abajo del pompis, baja la manita. Entonces, usted coge y desde el hombro y miren, esa es la guía. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcarla. Entonces, normalmente la mano aquí completa me da un cuarto, que es lo que me da... Bueno, la mano abierta, que es lo que me da aquí. Entonces, eso vamos a marcar. Acá y acá. La ancho del bracito ya. Ustedes deciden, si hicieron ancho la pierna, vamos a hacer ancho el bracito. Si es flaco, es flaco porque tienen que ser proporcionales. El tamaño de la pierna, cuando somos piernonas, pues es un poquito más grande, pero normalmente es proporcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña curva aquí. Una pequeña curva aquí, dirán, porque una pequeña curva ahí. Ya van a ver. Si vieron que no es lineal, simplemente va a una proporción acá. Sale la pequeña curva de abajo. Ahora vamos a hacer esto. Una pequeña curva aquí. ¿Ya vieron cómo salió? Es la parte. Si vieron las curvitas que hice, la manito. Ahí la puedes iniciar. La curva de abajo, la curva de arriba, listo. Ahora voy a dejar la cartulina y voy a esperar que ellos nos muestren para nosotros hacer perfecto el bracito. Ahí no sé si alcanzan a apreciarlo. Creo que sí. Sí. Entonces, este es lo que es el puño de la mano, que es este. ¿Sí vieron? Este es el puño. Entonces, vamos a hacerle una pequeña semicurva. Y aquí una pequeña curva. ¿Vieron que esta entre... y esta di una curva más pronunciada? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Y aquí tengo que entrar. Y ya está el brazo de la muñeca. Fácil, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos los moldes de la muñeca. Vamos a cortarlos para empezar a cortarlos en nuestra tela. Pueden utilizar cualquier tipo de tela. Un truquito que les voy a enseñar es el siguiente. Aquí tenemos nuestro yersilón color piel o cualquier tela que ustedes tengan en casa. Cuando tengamos el yersilón color piel y vamos a hacer maquilladas las muñecas, tenemos que tener en cuenta algo. Según para las señoras, este es el derecho del peludito. Pero no podemos cortarlo por ese lado. Porque si vamos a maquillar pestañas, caras y eso, no nos va a deslizar el pincel. Entonces, lo cortamos por el revés. Este. Que es súper liso. No tiene mota. Y entonces, ahí nos va a dejar trabajar las caritas. Para los señores, también pueden sacar el muñequito. Simplemente le cambiamos el estilo de cara y el estilo de boquita. Yo voy a cortar los dos en casa para traernos ya hechecitos para que ustedes los vean. Pero vamos a hacerlo aquí, por supuesto, todo dentro del canal. Entonces, recuerden, yersilón color piel, cualquier tela que tengan color piel. O incluso puede ser claro. Como los que hicimos ayer y ya les enseñaré. ¿Por qué? Porque los muñecos Conti no tienen un color específico. Los pueden hacer en color rosadito, color piel, color blanco, color esto, ¿cómo es que le llaman? Ámbar, que es un color como amarillito para que queden los muñequitos trigueñitos. O los pueden sacar en negrito. Se ven los más de lindos. Muñecos negritos tengo unos allá en mi casa sentaditos que se ven lindos. Entonces, ya cualquier color lo pueden trabajar. Listo. Ahora vamos a cortar. Esta es mi cartulina. Vamos a hacer la muñeca con los moldes que sacamos dentro del programa. Para que ustedes vean cómo va a quedar. No voy a utilizar mis moldes originales que tengo allá, sino estos que estamos haciendo acá. Listo. Entonces, vamos a separar. Vamos a doblarlo a la mitad. Vamos a mirar cuál de los pedacitos que hicimos nos gusta más, si el de acá o el de allá. A mí me encanta este pazoncito, porque queda lo más gordita lo más de linda. Entonces, vamos a hacer eso. Nos quedó igual. ¿Vieron? Recuerden que este mismo molde es el molde del bebé. Solamente que los brazos los hacemos más gordos. Y eso es todo. Acá está así, acá está así. Ahora nos vamos a la piernita. Vamos a cortar. Esto es lo que hace el gemelo, que llaman. Y esto es lo que hace una pequeña curva acá. Esto le hacemos así. Y la rodillita. Listo. Ya tenemos la parte de la rodilla. Les voy a enseñar un truco. Cuando vayan cortando esto, nos va a quedar punta. Démosle un pequeño ovalado para que nos salga perfecto cuando peguemos la plantilla. Mira. Estos moldes también los pueden calcar allí en Anabel Conti. Los voy a dejar sobre la mesita para que ustedes vayan y los copien, para que hagan la muñeca. Las que no quieren hacer el molde o de pronto no les salió, pueden ir a hacerlos allí. Pero la idea es que ustedes aprendan a sacar su propio molde. Entonces, ¿dónde pueden ir? En Anabel Conti, en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. O nos pueden llamar a nuestro WhatsApp 310-86-98-323 o al 694-3067 y allí vamos a tener los moldecitos para que usted vaya y los calque. Puede llevar su cartulino, si no allí Andresito les vende la cartulina. Mira que está. Nos vamos a la carita. Bueno, vamos a sacar la plantilla. Vamos a doblarla. Recuerdan que les hice la línea. Se dobla y vamos a cortarla. Yo creo que esta muñeca la alcanzamos a hacer como en dos clases. Mira, aquí tenemos la plantilla, que es la que nos va a encajar con esta de acá. ¿Vieron? Esta tiene que encajar con el piecicito. Ahora nos vamos a la cara. Igualmente que el cuerpo lo vamos a doblar a la mitad buscando para que nos quede igual a los dos lados. Entonces, si me gusta cachetona, si me gusta con el cachete más ovalado, la corto por el lado que más me gusta. A mí me encantan cachetonas las muñecas. Entonces, vamos a cortarla por este lado. Listo. Ya tengo. Si vio que era más cachetona por ese lado, entonces por eso la corté por ese lado para que me saliera cachetona. Entonces, ya tenemos los moldes de la muñeca. Aquí tenemos la carita, plantilla, pierna, cuerpo y brazo. ¿Vieron? Ya está todo completo. Entonces, vamos a cortarla de tarea. La cortamos. Recuerden que no me van a coser. Vamos a ver si alcanzo a hacerle aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿cómo la vamos a cortar? La vamos a cortar por el lado peludo para que cuando demos la vuelta nos quede liso. Entonces, la marcamos por este lado. Por favor, no me la vayan a cortar. ¿Por qué? Porque si ustedes la cortan cuando vayamos a coser, nos disminuye el tamaño. Yo lo voy a hacer con el marcador para que ustedes la vean. Acá, acá y acá. Mira. Listo. Ya la tengo marcadita. No la corten alrededor. Todas cometen ese error de cortarla alrededor para coserla después. Entonces, cuando la van a coser, les va a costar un trabajo. Madre mía. Que hasta tienen que ir banal. Entonces, no. Sacamos el pedacito, el cuadrito. Ya. Y la vamos a coser aquí. Todo esto, yo lo voy a coser aquí dentro del programa. Pero para las que quieren adelantar, lo van a hacer. La cosen así. Y cuando ya está cosida, es que vamos a cortarla. Porque antes es súper difícil coserla. Y empecemos, porque si ustedes la cortan por alrededor que la marcan, le va a disminuir el tamaño de la muñeca. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Porque muchas veces van allá. Ay, Anabel, me salió más pequeña la muñeca que la tuya. Es precisamente por eso. Porque la cortan y después cosen. Entonces, al estar cortadita por este lado, van a tener que coser por adentro. Para dejar costurita. Entonces, ya no nos va a salir el mismo tamaño la muñeca. Esos son los secreticos que ustedes tienen que aprender. Recuerden que tenemos que tener hilo duro. Porque ustedes saben que con una sola puntada pego piernas, pego brazos, pego cabeza. Con un solo jalón, pegamos la cabeza. Entonces, es importante tener el hilo que yo siempre trabajo aquí dentro del programa. Bueno, y se nos acabó el tiempo. El tiempo es corto aquí. Pero hoy les aseguro que asumimos información muy valiosa para nosotros. Y todos los días vamos a estar así pendientes. Llenos de energía, como siempre. Cuando ustedes llegan allí al taller y me encuentran riendo, hablando duro, corriendo para un lado o para el otro, atendiendo a todo el mundo. Todos los días tenemos que estar así. Ya les voy a contar mi secreto. Bueno, amigas, nos vemos mañana, como siempre, de 9 a 10 de la mañana. Y con nuestra repetición de 3 a 4 de la tarde. Y estamos en vivo. Un abracito, un besito, un placer estar con ustedes aquí. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!